Un momento muy triste para el fútbol paraguayo por la imagen que proyectamos. Decía yo hoy en un tuit, si es cierto lo que se le atribuye a Trobato es grave y es una mancha para el fútbol paraguayo. Y si no es cierto, también quedamos mal, porque quiere decir que hay poca seriedad en la parte investigativa, en la persona que hace la denuncia. Y de una u otra manera el fútbol paraguayo sale mal, parado, manchado y con la imagen debilitada de toda esta situación. Porque es una situación que daña la moral, que daña la salud del fútbol de nuestro país. ¿Cuál es la información que ahora el mundo se entera? ¿Cuál es la información? De que se amañan partidos en el fútbol de nuestro país. Y miremos, ¿qué dice la opinión pública? ¿Qué dicen los empresarios en todo el mundo? ¿Cuál es la imagen que nosotros transmitimos de parte de nuestras autoridades? En donde no se respeta el marco jurídico, el marco jurídico. Gente que quiere venir a poner plata acá y después, ¿qué seguridad tiene? No hay garantía. No hay garantía jurídica. Bueno, primero hablaba Andrés Riquelme y en una parte de la nota también hablaba de los plazos y compañía. Después hablaba Benicio Martínez y ambos coincidían en que indefectiblemente, si esto revierte de alguna manera un tribunal de apelación, ¿verdad? El daño está hecho y es para todo el fútbol paraguayo. Sea culpable o no Marco Trovato. Es nomás un tema bastante vidrioso también porque, por una parte, no conocemos mucho los argumentos en los que se basó FIFA, ¿verdad? Y por otro lado te pones a pensar y sin un solo argumento sólido, yo no sé si una institución tan grande como FIFA se arriesgaría a tirar algo tan lapidario, ¿verdad? Así es que a nosotros no sobra esperar y yo coincido con Álvaro. Van a tener que ver una persona que les represente oficialmente al club Olimpia en general porque Marco tiene un tiempo todavía por delante donde no va a ejercer nada. Eso es muy importante recalcar. Para aclararnos más algo que me envían, me envía a la consulta que mencionaba recién y que, de hecho, que lo dijiste más o menos, inclusive el propio doctor Gerardo Acosta mencionaba qué es lo que va a pasar a partir de ahora con Trovato. Trovato solo puede ser presidente de la Olimpia, pero solo en lo social. Es decir, de las instalaciones, en la piscina, salón de eventos, etc. Pero no puede inmiscuirse en nada que tenga que ver con el fútbol. Otra debe ser la persona designada para eso y eso es lo que estaba diciendo. Después de esto seguramente, después de esto, Olimpia va a tener que tomar una decisión y nombrar en este caso a una persona que lo represente. Claro, si no, va a estar huérfano. Una determinación a nivel institucional, ¿verdad? De hecho, ya estarán hablando de eso porque este juez de Olimpia tiene que, toda la delegación de Olimpia tiene que viajar para su partido de Copa. Entonces, me imagino que ya estarán analizando quién será esta persona que va a representar en lo futbolístico al Club Olimpia. La verdad es una decisión, me imagino que lo van a tomar entre hoy, mañana, no sé, en estos días nada más. Bien, esa es la situación de Olimpia y también, bueno, la situación específica de Marco Trobato, presidente de la institución. Vamos a ver qué termina todo esto, ¿sí? Vamos a continuar porque...